Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial, después de un largo periodo de no publicar videos en youtube y tras una gran petición que han realizado distintas personas por correo electrónico acerca del uso de la herramienta solver de excel he decidido publicar dos ejemplos concretos donde se utiliza este complemento para dar solución a casos prácticos en la labor empresarial. Antes que nada quiero comentar que solver no es un programa independiente de excel sino por el contrario es un complemento que está incluido en esta potente aplicación de hoja de cálculo. Para poder utilizarlo es necesario instalarlo inicialmente. En breve explico la manera de cómo instalar solver en excel. Para terminar con este pequeño o con esta pequeña introducción cabe resaltar que solver puede ser utilizado para resolver problemas lineales y no lineales de cualquier tipo, pero para poder usarlo adecuadamente es necesario y primordial plantear un modelo matemático inicial, el cual sería el insumo del complemento solver y el tema de este tutorial. En este ejemplo no voy a hacer difícil las cosas planteando ecuaciones matemáticas o haciendo engorrosa la resolución del ejercicio, sino por el contrario voy a explicar una manera sencilla de resolución utilizando esquemas y tablas, lo cual hace más fácil el aprendizaje y la asimilación del conocimiento para el uso de esta potente herramienta. Bueno, inicialmente quiero decir que yo manejo excel 2010, pero para las personas que manejan excel 2007, el modo de instalar el complemento solver en su excel es la siguiente. Tienen que ir al botón de office. Yo por el momento voy al botón de archivo porque tengo excel 2010. La idea es traer el cuadro de diálogo de opciones generales de excel. Yo doy clic en opciones. Como ven traemos las opciones generales de excel. Damos clic en la pestaña complementos y en la parte inferior del cuadro de diálogo que se despliega hay una parte que dice administrar complementos. Vamos a seleccionar de la lista desplegable complementos de excel y damos clic en el botón ir. Como ven, se nos despliega otro cuadro de diálogo llamado complementos. Para las personas que no tengan instalado solver, debe aparecer deseleccionada esta pestaña o esta opción. Yo la tengo ya seleccionada e instalada en mi excel, por eso aparece seleccionada. Simplemente seleccionan o clickean el checkbox que aparece en el nombre solver y dan clic en aceptar. Ahora vamos a la pestaña datos y ven en un nuevo grupo que se llama análisis. En él aparece un botón llamado solver. Si dan clic en el botón aparece un cuadro de diálogo parámetros de solver. Este es el cuadro de diálogo que vamos a utilizar para hacer la resolución del problema o de nuestro problema o este ejercicio práctico número 1. De momento debemos clic en cerrar. Yo sé que es demasiado engorroso leer en un videotutorial, pero para este caso es necesario leer el ejemplo y después darle solución a través del planteamiento de un modelo matemático, a través de un esquema o una tabla y posteriormente utilizar solver para resolverlo. Bueno, el problema es el siguiente. Problema 1. Juguetes de madera Yepeto. Vamos a leerlo. Yepeto Company fabrica dos tipos de juguetes de madera, soldados y trenes. Un soldado se vende en 27 dólares y para su fabricación se requiere 10 dólares de materia prima. Por otro lado, cada soldado que se fabrica incrementa la mano de obra de la empresa y los costos globales de producción en 14 dólares. En contraparte, un tren se vende en 21 dólares y para su fabricación se requieren 9 dólares de materia prima. Del mismo modo, cada tren que se fabrica incrementa la mano de obra de la empresa y los costos globales de producción en 10 dólares. La fabricación de soldados y trenes de madera requiere dos tipos de mano de obra especializada. Carpintería y acabados. Un soldado necesita dos horas de acabado y una hora de carpintería. En contraparte, un tren necesita una hora de trabajo de acabado y una hora de carpintería. Todas las semanas, Yepeto Company consigue todo el material necesario para construir sus juguetes de madera, pero consigue de sus empleados tan solo 100 horas de trabajo de acabado y 80 horas de trabajo de carpintería. Además, la demanda de soldados por semana no supera las 40 unidades. Es decir, si fabrican más de 40 unidades, el excedente de las 40 no serán vendidas, solo se venderán 40. En contraparte, a la de trenes que es ilimitada, es decir, todos los trenes que se fabriquen serán vendidos. Yepeto Company desea maximizar las utilidades semanales, es decir, los ingresos menos los costos globales y los costos fijos. Hay que diseñar un modelo matemático para las situaciones de la empresa que se use para maximizar las utilidades semanales de esta última. Bueno, inicialmente, el modo en que yo lo hago es hacer una tabla para plantear los datos de entrada, es decir, lo que tenemos. Yo voy a construir una tabla en el cual voy a colocar un encabezado que se llame recursos, en el cual voy a especificar qué tipo de recursos tengo. En este caso, acá voy a colocar el tipo de juguete. Perfecto. Tengo un soldado y un tren, que es lo que se fabrica. Tengo el precio de venta en dólares. Como lo dice el ejemplo. También tengo el costo de la materia prima en dólares. Tengo un costo de la materia prima en dólares. Tengo un costo fijo en dólares y una utilidad bruta en dólares. ¿De dónde saco la utilidad bruta en dólares? Simple y sencillo. Todos los costos y o todos los ingresos menos los costos sería la utilidad bruta en dólares. Es decir, vamos a acomodar esto acá, vinculemos y coloquemosle un color para hacerlo más ameno y entender el ejercicio. Listo. Ya tenemos inicialmente nuestra tabla. Es decir, el precio de venta en dólares de un soldado sería 27 dólares. ¿Cómo? Aparece especificado en el ejercicio. El costo de la materia prima para un soldado sería 10 dólares. Y los costos globales de fabricación o de producción serían 14 dólares, que serían los costos fijos que se gastan para producir un soldado. Es decir, la utilidad bruta sería el precio de venta en dólares en el cual lo vendemos al mercado menos el costo de la materia prima en dólares menos los costos fijos en dólares que se requieren para la fabricación de un soldado. Es decir, tenemos una utilidad bruta de 3 dólares por cada soldado vendido. Para el tren, el precio de 20 dólares sería 21, porque está especificado en el ejercicio. Y se requieren 9 dólares de materia prima. Lo colocamos y cada tren que se fabrica incrementa la mano de obra y los costos globales de producción en 10 dólares. Es decir, si restamos el precio de venta al público que se va a vender un tren menos el costo de la materia prima en dólares menos los costos fijos en dólares, nos daría una utilidad bruta en dólares para un tren vendido. Bueno, como ven, ya hemos planteado inicialmente los datos de entrada y la utilidad que es la que nos piden acá, que deseamos maximizar las utilidades semanales. Es decir, cuántos trenes y cuántos soldados debemos producir para obtener la máxima ganancia. Para ello vamos a colocar aquí dos datos importantes. La cual es la mano de obra de carpintería en horas. Mano de obra de carpintería en horas. Y para la siguiente, la mano de obra de acabado en horas. Es decir, los dos juguetes necesitan mano de obra de carpintería y mano de obra de acabado. Para fabricar un soldado se necesita una hora de mano de obra de carpintería y dos horas de mano de obra de acabado, como está especificado en el ejemplo. Lo mismo para los trenes. Un tren necesita una hora de mano de obra de carpintería y una hora de mano de obra de acabado. Bueno, listo. Ya tenemos nuestro planteamiento del problema con la construcción de una pequeña tabla. Centramos todo para poderlo entender mejor. Y listo. Ahora vamos a construir nuestro segundo modelo que es con el que va a interactuar Solver. Para ello, volvemos y copiamos nuestro encabezado. Y lo pegamos en la parte inferior para seguir y construir otra tabla. Simplemente seleccionamos Control-C y Control-B. Pero en este momento ya no vamos a tener en este segundo modelo, vamos a tener solo los precios o los costos o el precio de 20 dólares para un solo soldado. Lo vamos a tener para todos los soldados producidos en una semana. Para ello, vamos a colocarlos en plural, el plural, los nombres. Para tener en cuenta que son toda la producción de la semana, tanto de soldados como de trenes. Listo. En recursos tenemos las horas de trabajo de acabado. Y las horas de trabajo de carpintería. Perfecto. Por último, colocamos las unidades totales fabricadas. Es decir, vamos a obtener cuántos soldados y cuántos trenes se van a fabricar. Y cuántas horas de trabajo de acabado y cuántas horas de trabajo de carpintería se necesitan. Bueno, las horas de trabajo de acabado, ¿cómo se hallan? Es decir, ¿cómo sabemos las horas totales de trabajo de acabado para hacer todos los soldados? Es muy sencillo y simple. Bueno, antes que nada, vamos a colocarle esto en negrita y vamos a colocar esto en amarillo. Y vamos a bordearlo. Con esto sabemos cuáles son las unidades totales fabricadas para aprenderlas a identificar. ¿Cómo obtenemos las horas de trabajo de acabado para los soldados? Es decir, ¿cuántas horas de trabajo totales debemos colocar en esta casilla? Es muy fácil. Colocamos el signo igual y vamos a decir que las horas de trabajo de acabado, todas, serían igual a las unidades totales fabricadas por las horas de trabajo de acabado en mano de obra que se necesitan. La multiplicamos por esta, perdón. Colocamos igual y colocamos las unidades totales fabricadas por la mano de obra de acabado para hacer un soldado. Y damos intro. Lo mismo hacemos para las horas de trabajo de carpintería. Es decir, tenemos las unidades totales fabricadas de todos los soldados y la multiplicamos por las horas de trabajo de carpintería. Es decir, una hora, ya que se necesita una por soldado. Y damos intro. Vamos a hacerla sin arrastrar ni copiar la fórmula para los trenes. Damos clic en igual y sería multiplicar las unidades totales fabricadas de trenes por la cantidad de horas de acabado por cada tren. Es decir, una. Y damos intro. Damos igual y multiplicamos las unidades totales fabricadas por la cantidad de horas para hacer un tren en la parte de carpintería. O las que se necesitan, las horas de carpintería que se necesitan para hacer un tren. Y damos intro. Perfecto. Vamos a centrar esto. Ya tenemos nuestras ecuaciones iniciales. O es decir, planteamos cuatro fórmulas. Muy sencillas, no son complejas. En estas unidades totales fabricadas vamos a colocar unos tipos de restricciones. Como los que están acá. Este párrafo del ejemplo nos da a entender que existen restricciones para la fabricación de trenes. Es decir, dice, todas las semanas la empresa consigue todo el material necesario para construir sus juguetes de madera. Pero consigue de sus empleados tan solo 100 horas de trabajo de acabado. Es decir, las horas de trabajo de acabado son menores o iguales a 100. A 100 horas. Y 80 horas de trabajo de carpintería. Es decir, menor o igual a 80 horas. Son las que tenemos de carpintería. No contamos con más. Sigamos leyendo. Además, la demanda de soldados por semana no supera las 40 unidades. ¿Qué quiere decir? Que las unidades totales fabricadas de soldados no deben superar las 40 unidades. Es decir, deben ser menores o iguales a 40 unidades. Esas son las restricciones que tenemos que decirle a Solver que tenga en cuenta para que le dé la resolución del problema. O para que haga el problema teniendo en cuenta este tipo de restricciones. Para ello, vamos a colocar una columna final que se va a llamar cantidad total. Perfecto. Vamos a ensanchar un poco la columna. Y centremos. Coloquemos la de otro color. Y esta sería nuestra cantidad total. Es decir, la suma de las horas de trabajo de acabado tanto de soldados y trenes no debe superar las 100 horas. Damos clic en igual y sumamos las horas de trabajo de acabado para todos los soldados más las horas de trabajo de acabado para todos los trenes. Y damos clic en Intro. Hacemos lo mismo para las horas de trabajo de carpintería. Es decir, como hallamos todas las horas de trabajo de carpintería, pues sumamos las horas de trabajo de acabado para todos los soldados en la parte de carpintería. Y la de los trenes en la parte de carpintería. Perfecto. Centramos y ya tenemos listo nuestro pequeño modelo matemático. Lo único que nos resta es colocar nuestra última o final fórmula, que se llama utilidad total o utilidad máxima. Ya que el ejercicio nos pide maximizar las utilidades semanales, es decir, los ingresos menos los costos. Vamos a colocar negrilla. Y aquí vamos a colocarla en otro color. El color puede ser amarillo y centramos y en negrilla y un poco más grande. Para obtener aquí la utilidad máxima en dólares obtenida. ¿Y cómo hallamos eso? Simple. Colocamos igual y para obtener la utilidad máxima debemos simplemente colocar que las unidades totales fabricadas de soldados, debemos multiplicarlas por la utilidad bruta en dólares de un soldado. Y cerramos. Y le sumamos las unidades totales fabricadas de trenes por la utilidad bruta para un tren. Es decir, tomamos nuestras unidades totales fabricadas tanto de soldados y trenes y las multiplicamos por sus respectivas utilidades brutas en dólares. Y así maximizamos nuestra utilidad máxima o hallamos la utilidad máxima con esta fórmula. En muchos ejemplos que he visto por internet acerca de Solver, le dicen al planteamiento a través del uso de una tabla o de un esquema, le dicen que es el insumo para Solver. Lo que no explican es que este planteamiento es la fabricación de un modelo matemático a través de ecuaciones sencillas para que Solver tenga en cuenta en la resolución del problema. Bueno, listo, ya hemos planteado nuestro modelo matemático. Ahora vamos a llamar a Solver. Vamos a la pestaña datos y damos clic en Solver. Bueno, en esta parte donde dice establecer objetivo, es la celda en la cual vamos a hallar nuestra utilidad máxima. Es decir, es la parte del ejercicio donde nos dice que queremos hallar la solución. Para ello, vamos a seleccionar a JAC22, que en este caso es la celda que nos contiene la fórmula para hallar la utilidad máxima. Damos clic en ella y nos aparece aquí. Aquí tenemos tres opciones. Valor de y especificamos un valor. En este caso, si no queremos hallar una utilidad mínima o una utilidad máxima, si no queremos hallar un valor específico, utilizamos esta opción. Pero como el ejercicio nos dice que debemos maximizar todas las utilidades, entonces seleccionamos que la fórmula nos dé el máximo resultado posible. ¿Y qué celdas vamos a cambiar? Como vemos, en este cuadro aparece el nombre cambiando las celdas de variables. Es decir, vamos a introducir las celdas que deben cambiar o que deben combinarse para producir una utilidad máxima. Es decir, las unidades totales fabricadas serían nuestras celdas variables, ya que depende de cada unidad fabricada la utilidad máxima y la cantidad de horas gastadas teniendo en cuenta las dos restricciones. Entonces, simplemente las seleccionamos. ¿Listo? Ya tenemos seleccionadas nuestras celdas variables y lo que tenemos que decir ahora es ingresar a Solver o decirle a Solver que tenga las restricciones en cuenta. Es decir, vamos a decirle a Solver que agregue nuestra primera restricción. Para ello, damos clic en agregar. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Solver que nuestras unidades totales fabricadas deben ser enteras. Es decir, no vamos a fabricar medio tren o medio soldado o un cuarto de tren o un tercio de soldado. Por ende, las unidades totales fabricadas, es decir, las dos celdas que las van a contener deben ser enteras. Damos clic en agregar. Perfecto. Nuestra segunda restricción debe ser que las unidades totales fabricadas deben ser mayores o iguales a cero. Es decir, no vamos a obtener menos cinco trenes o menos cuatro soldados o menos cien trenes o menos ocho soldados. Siempre deben ser mayores o iguales a cero porque tienen que sujetarse a la realidad. Una unidad negativa en la realidad significa que debería unidades o debería unidades de producción, tanto de soldados o trenes, a la empresa. Cosa que no es cierta, que no es real, no se asemeja a la realidad. Damos clic en agregar. Nuestra tercera restricción debe ser que las horas de trabajo de acabado, es decir, las horas que se van a contener en esta cantidad total en esta celda, deben ser menores o iguales a cien, con lo cual especificamos con un número, como está explicado en el esquema que hemos traído de nuestro ejemplo. Y damos clic en agregar. Nuestra cuarta restricción debe ser que las horas de trabajo de carpintería deben ser menores o iguales a ochenta. Y damos clic en agregar. Por último, vamos a ingresar la siguiente o la última restricción, en el cual las unidades totales fabricadas de soldados, es decir, las que se almacenan en esta celda, no deben superar o ser mayores de cuarenta. Es decir, deben ser menores o iguales a cuarenta unidades. Pues el ejemplo dice que no supera las ventas en el mercado las cuarenta unidades. No vamos a dar clic en agregar porque no tenemos más restricciones que agregar. Simplemente vamos a dar clic en aceptar, teniendo en cuenta que esta es nuestra última restricción. En otros casos, cuando se ingrese la última restricción, se da clic en aceptar y no en agregar para no arruinar el problema. Damos clic en aceptar y tenemos nuestras restricciones ingresadas en Solver. Ahora vamos a decir, esta casilla aparece por defecto chuleada y la dejamos así. Convertir variables sin restricciones en no negativas. Ya igual tenemos la restricción en mayores o iguales a cero. Pero de igual manera la dejamos activada la casilla. El método de resolución que vamos a utilizar no es un no lineal. Debe ser un simples LP. ¿Por qué un simples LP? Esto le dice a Solver que utilice el motor de programación lineal de sus siglas PL simples. Programación lineal simplex. Es un método o un motor de resolución lineal para establecer o resolver el ejercicio. ¿Y por qué lineal? Es decir, si aumentan las unidades totales fabricadas, aumentaría la utilidad máxima. Si disminuyen las unidades totales fabricadas, tanto de trenes como soldados, pues también disminuirían las utilidades máximas. Esto es un problema lineal. Es directamente proporcional. Si disminuye una, disminuye la otra variable. Y si aumenta una variable, es decir, las unidades totales fabricadas, aumentaría la utilidad máxima. Bueno, yo creo que esto ya está más que explicado. Para ello, utilizamos entonces el método de resolución simples LP, que en sus siglas en inglés significa PL programación lineal simplex. Y damos a resolver. Solver nos envía un mensaje y nos dice, encontró una solución y se cumplieron todas las restricciones y condiciones óptimas. Es decir, damos clic en aceptar. Como vemos, Solver halló la solución a nuestro modelo matemático que representa este problema de la vida real. En el cual sería lo óptimo fabricar 20 soldados para que no superen los 40 y 60 trenes. Para gastar sólo 100 horas, como lo teníamos especificado, y gastar sólo 80 horas en trabajo de carpintería y 100 en acabado. Como lo teníamos especificado en las restricciones. Vemos también que las unidades totales fabricadas de soldados no pasó o superó las 40 unidades. Por el contrario, Solver nos encontró una solución de 20 unidades, obteniendo una utilidad máxima de 180. Podemos también simplemente, ya para terminar el ejercicio, borrar estos dos datos. Ya sabemos que son 20 y 60. Podemos colocar simplemente 30 y 50. Y vemos que esta también podría ser una solución. Aumentaríamos la utilidad máxima, pero pasaríamos las horas de trabajo de acabado. En el cual podríamos disminuir un poco a 28 las horas, las unidades de trenes y a 45. Y también podría ser una posible solución, pero no resolveríamos las restricciones que tiene la empresa en ese momento. Bajémosla a 44 para que veamos. Listo. Tenemos 28 soldados y 44 trenes. Y 172 dólares de utilidad máxima. Esta es una solución, pero no es la utilidad máxima ni la producción máxima que se desearía obtener para maximizar todas las utilidades semanales de la empresa. Por el momento, Solver nos ha encontrado una solución de 20 unidades de soldados y 60 de trenes. Con lo cual hallamos una solución con una utilidad máxima de 180 dólares cumpliendo todas las restricciones. Espero les haya servido este tutorial. Haya sido de utilidad. Hayan aprendido a manejar Solvers. ¿Para qué sirve Solver? Que es para resolver problemas lineales. Y lo puedan aplicar a sus propios casos prácticos si los tienen. Y si no, pues ya saben en qué consiste esta herramienta. No olviden calificar el video y dejar un comentario en el mismo. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo electrónico que voy a dejar en los comentarios de este mismo video. Y hasta pronto.